El rey Kotsur se encuentra en su territorio 11 malditos meses aquí y todavía no me acostumbré al olor del azufre de este lugar Maldigo el 28 de enero del año pasado Ni me recuerdes la noche en que nos derrotaron, que ahora, en el Overworld, se refieren a David Ceballos como Lord Abar Bueno pero como sea, ¿dónde está el rey? Dijeron que lo veríamos aquí Pues aquí no está, ¿qué se supone que debamos hacer? Esperarlo, debe de estar por llegar Me da mala espina Nos pide que lo veamos en las entrañas de los territorios de sus enemigos Piglins A mí también me da mala espina pero órdenes son órdenes, Kotsur quiere que lo veamos aquí Que bueno que los acompañaras, tienes más cerebro del que ellos podrían tragar A Rikotsur perdónenos si dijimos algo que no... Fíjense las formalidades, quiero ir directo al grano ¿Qué dice su jefe sobre mi propuesta? Aún dice que no piensa doblegarse ante usted, y se niega que su división le sirva a usted como un brazo armado El Dr. Edgar Sombos, siempre tan terco En fin, eso es lo que dice su jefe Pero ustedes, ¿qué es lo que piensan? No tengan miedo en decírmelo, lo último que quiero es una guerra más Ya tengo suficiente con los Piglins, y con Fallon, y con Lord Avar, el niño rey en Datzmont Yo solo pienso en que haré lo que sea con tal de volver a comer cerebro humano Yo también Y yo haría lo que fuera con tal de volver a Somburvia y matar a David Ceballos, haría lo que fuera Después de todo, dignidad es lo único que no tenemos ¿Con qué esos piensan? Muy bien hijos, ya pueden regresar Majestad, algo que quiera que le digamos al Dr. Sombos Díganle que más ayuda el que no estorba Sombos, Sombos Sombos Tus soldados están tan desesperados por volver a salir a matar, que harían lo que fuera La verdad es que para la vida es un niño, si no les hace el niño, si no les hace el niño, si no les hace el niño.